La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular es la principal agrupación científica que coordina en España la extensa actividad relacionada con estas áreas. Desde su fundación en 1963, sus objetivos se dirigen a que la ciencia tenga un papel cada vez más relevante en la sociedad española. El desarrollo de la bioquímica en España sufrió con el exilio y la emigración de muchos científicos tras la guerra civil. Durante los años 40 y 50, buen número de jóvenes investigadores debieron formarse en el extranjero, pero muchos de ellos volvieron con un proyecto de investigación. Alberto Sols investiga en Estados Unidos la absorción intestinal de los azúcares, con importantes resultados. A su regreso a España, continúa con su proyecto en el recién creado Centro de Investigaciones Biológicas. Severo Ochoa fue una figura clave en el impulso de la bioquímica nacional. Discípulo de Juan Negrín y emigrado a Estados Unidos, obtuvo el Nobel de Medicina en 1959. Estos hitos hacen que algunos científicos españoles se planteen la necesidad de crear una sociedad para impulsar la bioquímica en España. En 1963 se funda la SEP, presidida por Alberto Sols, y se crea también la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas. La presencia internacional crece aún más en 1969, año en que España se convierte en miembro de la EMBO y se celebra la sexta reunión FEBS en Madrid. La reunión, presidida por Severo Ochoa y no exenta de dificultades por la situación política del país, finalmente pudo celebrarse. Su cartel, diseñado por Dalí, dejaría constancia de un evento de gran éxito internacional, con la asistencia de prestigiosos científicos extranjeros y premios Nobel. España entra en un rápido proceso de modernización con la llegada de la democracia. Se reforma el sistema de la universidad y se aprueba la Ley para la Ciencia, que fomenta rápidamente el crecimiento científico. La entrada en la Unión Europea trae a España los fondos estructurales y un mayor impulso para las iniciativas de la ciencia. Todos estos cambios no son ajenos a la SEP, defensora desde su creación de que se incluyan en los presupuestos generales del Estado partidas destinadas a la enseñanza y promoción de la bioquímica en España. La SEP, convertida en la SEP-BM al incorporar la biología molecular, ha recorrido un largo camino en sus primeros 50 años y se ha convertido, con sus más de 3.800 socios, en una de las sociedades científicas más importantes, influyentes y respetadas. Los científicos tenemos que dar ejemplo de cumplir nuestras responsabilidades con eficacia y con rigor y al mismo tiempo exigir que la ciencia sea realmente una prioridad estratégica, una prioridad de país y conseguir que los ciudadanos apoyen este sentido. La conmemoración del 50º aniversario de la SEP-BM ofrece una nueva oportunidad para conseguir nuestro principal objetivo, acercar la ciencia al ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!